Esta es la historia de dos hermanas de diferentes estratos sociales. Dos hermanas que jamás se conocieron, de gustos y estilos completamente diferentes. Son dos hermanas separadas por el destino. Pero unidas por la marca de su familia. Esta es una historia que sin duda, nos sorprenderá. Oye madrecita, yo quiero saber por qué yo tengo ese lunar en forma de chanchito. Si ni tú ni mi papi Lucho lo tienen. Ay mofletalía, ya deja de estar preguntando esas cosas de ese lunar. Eso no es ningún lunar, eso es un sucio que tienes allí que no sale. Bueno, me voy a comprar bolón. ¿Quieres bolón? A ver viejita, ¿que no le vas a decir la verdad? Que yo creía en lo del socialismo del siglo XXI. Ay no, me da vergüenza. Siglo XXI, de lunar te digo, de lunar. Eso no lo debes saber nunca, jamás. Oye viejo, ¿y si aprovechamos que no está y nos vamos de...? Oye señora, yo nunca he visto un lunar así, en forma de chanchito. ¿Yo te he autorizado a que hables? No, disculpe. Disculpe. La verdad es que detesto esa mancha del demonio. Por suerte no lo tengo en un lugar visible. ¿Y pero es de su papá o de su mamá? ¿Acaso te he autorizado a que te metas de mi familia? No señora, disculpe. La verdad es que nunca supe de quién era esa mancha, porque ni mi madre ni mi padre lo tenía. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas, bailas al ritmo de las mariposas. ¿Acaso yo te, acaso yo te he autorizado a que cantes? No señora, disculpe, lo que pasa es que a mí me encantaría ser cantante, es mi sueño. No lo vas a lograr, tienes una voz terrible. Esta bruja, ¿qué se cree? Ahora le voy a sacar un muñero. ¡Auch! ¿Acaso te he autorizado para que pienses? ¿Sabe qué señora? Yo mejor me voy, ya terminé. Muchísimas gracias, disculpe. Esta mancha del demonio, ¿de dónde saliste? ¡Pofletalía! Papi Lucho, dígame, ¿quiere comer algo? No hijita, te vengo a contar la verdad que tu mami no te quiso contar, sobre el lunar. ¿Qué cosa? Lo que tu mamita no te quiso contar, sobre el lunar. ¿Algo de lunar? Ya voy a cruzar, ya voy a cruzar. Ya venga, venga. Papi Lucho, no quiero que te muera, papito. Sí, mi hijita, pásame los lentes. Los lentes, aquí están. Yo creía que estaba muerto, así veo. No, Papi Lucho, no, no está muerto. Póngame atención lo que le voy a decir. ¿Qué, qué, Papi Lucho? Mire, la historia suya comenzó cuando usted nació. Cuando yo nace... Ya... Hace 40 años atrás, en la ciudad de Guayaquil. ¡Qué eres estúpido! ¿Estás insinuando que tengo 40 años? ¡Arréglame esa movida! Perdón. Hace 38 años. ¿O sea que tú piensas que dos años hacen la diferencia? ¿Ah? ¡Arréglame eso ahorita! Ahorita. No me voy a mover hasta que lo arregles. ¿Hace 35? ¡Bah! Digamos que te estás acercando a mi edad. Pero, ¿qué eres tan movida? ¿Película de Charlie Chaplin? ¡Pómele color a mí, pate, baby! ¡Ahora sí! Empieza a narrar. Hace 35 años atrás, nacen en la maternidad de Guayaquil, unas hermanas gemelas, que fueron abandonadas por su madre luego de parirlas. ¡Ah! 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 ¡Esto cuesta para ir aquí! ¡No puede ser! ¿Cómo está esa mamita de las hermosas gemelas? ¡Ay, no puede ser! ¡Las abandonó! ¡Ah! Venga, pase. Miren, aquí están. Estas son las gemelas que abandonaron. Y las estamos buscando hogar. ¡Ay, qué linda que es! ¡Mamora, está preciosa! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Hola! Estoy segura que la hermana es igual de hermosa. Eh, bueno. Ahí está. Esta niña nace como un síndrome. Escúdame en mí, escúdame en mí. Enfamera, ¿usted está segura que son gemelas? Sí, muy segura. Bueno, nos vamos a llevar a... ella. ¡Bienvenida a la familia Palomón y Estrada! Sí, mi amor. Y la vamos a llamar Flor Mary, como mi madre. ¡Ay, qué bueno! ¡Receres! ¡Eh! 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 ¿Y esto? ¡Amorcito! ¡Amorcito! Dime, mamá, ¿qué pasó? ¿Y esto? No sé, yo abrí la puerta y ya estaba ahí ¿Y qué lo trajo? ¿Usted? ¿Qué? Mira esto ¡Qué papi! A ver Una carta dice Por favor, cuídenla Está sola en este mundo cruel Ella es una de las gemelas abandonadas Ustedes serán los encargados de protegerla y cuidarla De las dos, ella es la más bonita ¿Y cuál será la más fea? ¡Cállate! ¡No digas eso! Mírala, si es una belleza La teñalita es más sola Y no se coja el niño Ay, al fin ¡Ay, mírala, hermosa! Le voy a poner Mofre talía Y tiene bigote Cállate, no digas más Desde que te tuvimos en nuestros brazos Nunca hemos dejado de amarte Papi Lucio Papi Lucio, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mi hermana gemela? ¿Mis verdaderos padres? Tu hermana gemela Ya murió Bueno, eso es lo que nos contaron a tu mamadita y a mí ¿Y quiénes son mis verdaderos padres? Mis verdaderos padres son 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 ¿Por qué siempre en las novelas se mueren cuando tienen que decir algo importante? ¡Papi Lucio! ¡Se muero! ¡Viejo! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Madrecita, lo atropellaron! ¡Y se murió justo cuando me iba a decir quiénes son mis verdaderos padres! ¡No, mijita! ¡Usted merece saber la verdad! ¡Yo se lo voy a decir! ¿Qué cosa? ¡Yo se lo voy a decir! ¡Esperen, esperen! ¡Madrecita querida! ¿Por qué? ¿Y el mismo carro blanco que en el presupuesto? ¡Solo me quedas tú, pulgoso! ¡Ay, mi perra! ¿Por qué me pasa la desgracia? ¿Qué otra cosa me puede pasar? ¿Qué? 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 ¿Notificación del SREI? ¡Estoy multada! ¡No! ¡Ay, toda la desgracia oculta! El sufrimiento de Mufletalía no se termina. Aparte de perder a sus seres queridos. Le cortaron el cable. Y solo puede ver las abatidas. Súmenle a eso que se golpeó el dedo chiquito con la cama. Y le deben un billete desde el 2015. Y se acaba de enterar que su prima se hizo llengosita. Esto no podría estar peor. ¿O sí? ¡No! 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 ¿Aprendes a bailar primero? Estoy leyendo. ¿Y un chocolatito? ¿No me vas a decir que no? Estoy harta de tus chocolates. Te recuerdo que gracias a los chocolates Mandini, tengo los millones que tú malgastas en los centros comerciales. ¡Qué niño que eres! ¿Dónde está esa mujer dulcera, chocolatera, de parabozas que un día me cautivó? ¿Dónde está? Está en el mismo lugar donde te encontré besándote con tu secretaria. ¿Alexandra puede ser? Alexandra, ¿cuál es el problema? Se le había regado el chocolate aquí y yo lo único que hice es lamerla todita para limpiarla. ¿Cuál es el problema? Y Cassandra, tu contadora. A ver, a ver, a ver. Cassandra, lo que pasó con ella fue que yo me estaba despidiendo y mi labio se quedó enganchado en el collar. Le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, sí. Como te pasó también con Salva, tu community manager. Salva. Quechotros. Tú sabes que fue de vida a muerte. A ella le había picado una serpiente. Y tuve que quitarle el veneno chupándola todita hasta la última gota. ¿Sabes qué más, Clara? Me voy a trabajar. ¿Y ese chupete? Esto. Esto no es chupete, pues. Esto es alergia. Por comprar tu chapú barato que manzanilla, que sábila. ¡Cómprame un chapú de varón! Siempre tienes una respuesta, barato. Siempre hago lo que tú me pides. En la empresa no hay ninguna empleada hermosa. Todas son horribles. Yo no hago nada sin tu aprobación. Chocolatito, dame un beso. Estoy leyendo. Hablando de empleadas. Te llegó una carpeta de la agencia. ¿En serio? ¿Dónde está? Ojalá que tengamos una sin sirvienta. Ojalá. Sí, tía. Ayúdeme insistiendo con esa agencia. Claro que mandé currículum. Pero es que yo necesito ese dinerito. Mira que yo me quedé sin mi mamadita, sin mi papadito, sin mi perro sarnoso. Y encima estoy multada, pues le seré ahí. Sí tengo fe, tía. Claro que tengo fe. Ya, pues. Pero usted me ayuda. Ya, gracias, tía. Ya, chao. Mi teléfono. Gracias, vecina. Qué gracia la que te da, ¿no? Deberías, no sé, sacar un teléfono convencional o que te llamen a tu celular. Sin vergüenza. Pero... Oye, devuelve el pollo. Roba pollo. Teléfono convencional, así no tengo ni plata. Ay, Diosito, ayúdame a conseguir ese trabajo. Vierjecita, pédate de nosotras las mujeres. Tú, divino niño. O tú, que siempre estás pendiente de la tranquilidad, de la paz y el buen vivir de nosotros. Ayúdame, Freddy. Ayúdame a vivir bien. O tú, Donald Trump, que siempre estás tan pendiente de los latinos. Ayúdame. Necesito ese trabajo. Bueno, no me queda otra que entretenerme en mi Facebook. ¿Qué? Esta vecina me cambió la clave. Oye, vecina, roba pollo. Me cambiaste la clave. Roba pollo y roba felicidad de nosotros. Ella, no. Ni los sueños. Muchas curvas. ¿Y ella? Esa parece travesti. Ella, ella es perfecta. No. Ella, no. Ella me gusta. No. Yo creo que ella. No. Ella es perfecta para que trabaje en mi casa. No. 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 Y me encanta comer, y a mucha honra, la mofrela del barrio soy El destino me depara algo, completamente inesperado Con el marido de mi hermana me meteré, me la crucetearé Y a mucha honra, la mofrela del barrio soy El avance del próximo capítulo llega gracias al auspicio de 900 watts of extraction technology Designed a blast at the perfect speed Transforming ordinary foods into superfoods Mami, que rico huele, que shampoo es Esta maravilla, mi amor, es Angelino de Manzanilla ¿Y por qué te gusta tanto, mami? Porque no te irrita los ojos, te deja el cabello sedoso y con brillo Y además con un olor divino Este shampoo hará que tengas el cabello de princesa con olor a bebé Shampoo Angelino, el secreto para que tus hijos tengan un cabello precioso Angelino, el guardián de la ternura ¡Ya se va de viaje! ¡Otra vez de viaje! ¿También quieres viajar? Ven a AmazingTour, la mejor agencia de viajes Te ayudamos a encontrar los mejores horarios y tarifas en tus pasajes aéreos Te asesoramos tu visa, te gestionamos las reservas de hotel Te llevamos de vacaciones por los mejores lugares del Ecuador y del mundo Además, tenemos increíbles descuentos Gracias a AmazingTour Visítanos en Guayaquil, en el World Trade Center, Galería Millennium, Local 31 O llámanos al 630-402 o 630-403 y recorre el mundo con AmazingTour Pañalín Ultra Seco, con exclusivo diseño anatómico en T para un mejor ajuste Y cintas pega y despega Suave tela dermoprotectora que evita irritaciones, dando absorción hasta por 10 horas continuas Con Pañalín Ultra Seco, nace lo bueno Quiero agradecer a tu nitito, mi pueblo ecuatoriano Gracias por creer, juro que nunca yo voy a decepcionarlos Con valentía lo has logrado, el Ecuador parece al fin se ha despertado Con mis propuestas, se viene un cambio Mofletalía, recibe una llamada que le cambiará la vida ¿Quién eres? De camello A Ricardo Javier, ¿le gusta la nueva ejecutiva doméstica? ¿Se irá marronear Mofletalía con el pelado Brian? Vámonos juntos de Ñengo Flow Acá nomás la casa de la Brittany Va a estar la Yuleis y la Yamilka El pelado Hongo Nos vamos a poner locotes, mamacita Esto y más En la web novela del momento Moflet la del barrio Si quieres ver el capítulo anterior de Moflet TV Aca y aquí Si quieres ver mi video musical Aca y acá Si te gusta yo Clicateame todita Y si no quieres ver mi video Várenme te deje que no quiero vargar Mira la gente como me mira Yo soy bien caliente No te deje